El horario del cierre de los 74 centros de recepción fue ampliado hasta las 8 de la noche. Por presuntas fallas, en 10 lugares calentaron la emisión de sufragios. Hasta el momento, todos los centros están trabajando al 100% de su capacidad, se informó a través de un comunicado de prensa. Con la información de Delia Hernández, El Mañana de Reynosa. ¡Gracias!